¡Suscríbete al canal! 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 Donde estábamos no tenía la expansión esa de vida y todo eso, y si ya parece que va a ser imposible ir nadando por ahí, pues si ya no tengo la expansión de vida, pues, peor. Pero aquí vamos a ver, eh, cargar, no sé, estoy tonto esta mañana. Vamos a ver si podemos ir a otro sitio. Bueno, tenemos un mapa que a ver como ya se usa. Coño, que guay, voy a ver con el mapa. Chuy, que mareo de esto. ¡Le va a dar un ataque! Aquí ya hemos visto, para que coge la vida. Aquí hemos visto que abrimos. Bueno, no abrimos, no tenemos símbolos. Por el otro lado no podemos caer. Por aquí van a salir cabrones. Es aún más raro matarnos con el mapa que poner el mapa aquí puesto o qué sé. Como es, obvio. Como es, obviedad de vivo. A ver. A lo mejor el mapa nos da una pista de algo. O bueno, no nos da pista de nada. ¿Por qué no? Ya sabemos que tenemos que abrir la puerta de abajo y todas esas cosas, pero... Lo que significa que nos vamos a quitar el mapa. Porque me estoy quedando ciego. Y es plan, es po. ¡Eh, vale! Me ha acordado aquí. Me ha acordado yo del imbécil. Vamos a cambiar de arma. ¡Bua! Pues nada, se me ha muerto. Hemos hecho un par de intentos y nada. Lo que significa que vamos a pasar la misión y a buscar por otro sitio porque no nos queda otra. Así de claro. Así de claro, muy conciso. ¡Choc, choc, choc! Es una tontería, ¿no? Porque sé que es una tontería, pero... Y si dándole a otro botón en el otro camello me lleva a otro sitio, puede estar esa posibilidad. Ahora podemos saltar alto de cojones. Ese camello no lo habríamos encontrado antes. Ahora si eso va a ser que yo estoy diciendo que en el vídeo anterior que haya hecho mis deducciones sea una tontería. ¡Que es probable! Pero bueno. Vosotros me queréis, me veis, we. ¿Pero qué sí? Si es que soy más mono. Eh, no, bueno, y no era. Y ya que me... ¡Yypa! ¡Va! ¡Yyepa! 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 Morito. Que mataron no sale gratis, a ver, a ver, sería, eh, eh, no gracias, me llevará a otro sitio, si, si me llamo a otro sitio, si, olé, que es por aquí, somos tonto, hemos tirado tiempo aquí, haciendo el imbécil, no pasa nada, vosotros me queréis, tonto y tú, a ver, qué sorpresa nos lo ha guardado, ah, sí, una cucaracha, no se muere, que asco, estoy puesto a tolerar escorpiones, a nubis cerrados, toda una legión de hijos de puta, pero cucaracha, en serio, cojones, oh tia, a ver, 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 a munición a todo y bien creyoso esto, la calavera esto, esto, no hay pie de confianza para empezar estamos echando por aquí para echar por algún lado luego ya echaremos nuestro afán explorador por ahora estamos echando por aquí pero luego como es típico tendremos que explorar otras zonas pero como hay que llevar un orden me ha salido una munición entera ¿qué coño? ¿de dónde cojones has salido eso? bueno, aquí va afán de exploradores pues iremos por un lado y luego iremos por otro yo estoy en que debería de ir ahí abajo pero no lo que hace o si he hecho mierda vamos a hacer una cosa vamos a guardar la partida que me conozco y no quiero palmar bien, vale vamos a ir por otro lado mira, por aquí que hay 880 mi vida tenemos que empezar a plantearnos que en vez de arma la metralladora ya muy gastada bueno, ya no veo nada que no a dos hijos porque claro, ya lo ando antes para doy ruidito me dais vida me arrepentiré bueno, tenemos el amuleto ese hay mucho fuego el mapa la verdad es que me interesa más bien poco no paran de dar vida yo no he vida, es lo que quiero yo, ¿cómo está esto? ¿cómo va a pasar? me ha asado, me ha asado me he muerto, me he muerto a ver si la vida era por ahora volvemos aquí bueno, eso vamos a conseguir las llaves y ahí va vamos a conseguir la fucking llave a ver si la llave y en vez de seguir haciendo el cafre y no ahí a a luchar contra el fuego vamos a hacer las cosas medio bien solo medio bien y vamos a volverlo para todo ya que me he dicho para el otro lado se me había olvidado que tenía que hacer lo he dejado en mute sin querer voy bien, voy bien ahora me pegaré la ostia del siglo sin la ostia, sin la ostia, sin la ostia, sin la ostia no es lo mismo no, pero ahí arriba ya sabía que no era bueno, sí hay un mapa punición punición y felicidad vamos a poner la llave esta en su respectivo sitio que avancemos por este sitio que no me acuerdo como se llamaba se llamaba no se que de sobe por donde casi me mata de un infarto de una cucaracha por la grana que ruido hace me encanta ver sufrir a los insectos que ostia me y da la otra que estés que asistía que asistía que asistía que asistía Bueno, ya tenemos otra pieza que sinceramente no sé de dónde os quieres Pero supongo que pronto lo averiguaremos Saltar para abajo no podemos porque nos vamos a dar la hostia de Silur Así que supongo yo que ya está todo perdido Ahí hay algo Ah vale, vida Un agujero Ahí hay un agujero Qué hostia nos hemos dado La vida que había aquí nos ha salvado Sí, mejor no, Carlton Rani No vayas No, vámonos Vámonos cabellos Bueno, sí que no sé Mapa Ah, vamos a poner el mapa Hasta el deño de aquí me he jugado a ponernos mapas y así no No aseguramos de hacerlo bien Primero por aquí Primero por aquí Tenemos que irnos Por otro lado había un montón de fuego y muerte prácticamente segura Pero claro Pero claro A ver la posibilidad De que haya algo No, no hay ningún... No hay ningún... No hay ningún... Pero estaba en el... Por aquí No hay ningún... Wow, me parea el mapa. Vamos a borrar. Que va a ser mejor. Vamos a ponerlo aquí. Aquí no monta el fuego. Vale. Esto la vida. Hostia, hemos llegado. Cabrones. Ahora me tenéis que dar vida, cabrones. Si solo en la tierra no lo tenemos. Anda. Si me gusta. Mucha vida. Esto huele a trampa, pero exagerado. Esto huele mucho a jodida. Con la monica que él hace el apunte automático. Hijo ya, lo he visto. Vamos allá. A ver. Vida. Sus agujeros me ponen nervioso. Por razón me ponía nervioso. Por razón me ponía nervioso. Un salto. No hago hecho. No hago hecho. Esto se merece guardar fácil. Bueno. Vamos allá. ¡Ay, el camello! Nuestro querido amigo, el camello. No sé a dónde cojones nos va a llevar. Pero es que tampoco tenemos muchos sitios donde ir. El sitio no es que sea muy amplio, que digamos. Un salto. Nos subirá más para arriba. Al templo del sol. Bueno, vamos a echarnos un templo del sol. Vamos a ver que hay por aquí. Y ya cerraremos el chiringuito. Ya tenemos nuestro primer video del año. Que es un gameplay de este juegazo. Ah, con un pequeño susto incluido. Que me he metido antes. Es interesante. Un salto. Un salto. Un salto. Esto es lo que yo quería. No la he metido nada. Estos cada vez son más grandes. Un salto. Una pistola. Una pistola. Una pistola no hay que... No hay que reírse de ella. Por ser diferente. Bueno, localizada en la primera... Llame. A ver... Mira yo, esta ahí arriba. O sea que aquí va a tener que saltar bastante. Vale, a este favor no lo puedo matar desde aquí. Pero no te estoy. No lo he visto obligado, venía aquí perfectamente corriendo debido a Nubi, ese hijoputa que nos estaba tirando cosas y luego no recibirá su justo castigo, pero lo recibirá después, cuando lleguemos ahí arriba. Vale, no tenemos símbolo. Vale, hemos venido a echar por el lado contrario, pero bueno, ya está limpito. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Maravillas de la arma automática. ¡Puniciones! ¡Buah! ¡Está con toda la baja! Se me olvida siempre el hecho de no vacilar a los escorpiones por pequeños que sean. Por ahí tiene pinta de que no hablo de los escorpiones. ¿No? ¡No puedo! ¡Ponexión! ¡Ponexión de lo bueno! No hay gente que de verdad le gustan los insetos Es que hay gente que le gusta Cómo no le puede gustar el inseto Tenemos una llave que no sé de dónde coño es Pero de algún lado tiene que ser Vamos a ver la que había por aquí Que está Ahí Esto tiene trampa Ah pues no, lo tenía trampa No 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 lo hemos guardado más veces en la misioneta que todo lo que llevamos de juego ahora mismo me interesan más tener vida que municiones pero... ¡Aaah! ¡Uff! 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 ¡ Hih. ¡Uff! 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 ¡Uf! ¡Uff! ¡Esto se cae! ¡Huh! Se cae porque es lo mismo que se ha caído antes ¡Noo! No pasa nada, fue lo que tiene grabado todo el rato. De vida vamos bien, de visto muerto bien. Y nos hemos caído otra vez. Vamos, nosotros podemos. Hemos hecho cosas más, chute. Vale, y voy a ir más gratis. He hecho aquí. Bueno. A ver. Yo recuerdo. Aquí había algún botón para ir lento. Vale. 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 Perfecto. Vale. Veo. No. 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 Vale. Así tenemos. Otra vez. Creo que eres el cabrón. Ah, 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 sí. Eres el cabrón. Bueno, se ha caído abajo. Ah, va, va, va. Vale. Vale. Uh. Otra, ya me va, eh. Quizás ni me acuerdo de dónde es. Ahora tengo. Es una cabeza muy rara. No sé si no me fío de cogerla. ¡La cogí! Un parque de soles. Permite, la tiramos con agua. ¿Me puedo tirar ahí abajo? ¿Los tiramos? ¿Quién dijo miedo? El problema es que si ya podemos respirar bajo el agua, que no tenemos preocupaciones bajo el agua, que no tenemos preocupaciones bajo el agua. y hay que hacer, que lo 1. ¡Cierto! ¡Felcio! ¡Suscríbete! Has conseguido otro de los especialos artefatos, tus heróicas aptitudes te mantienen alejado del reino de los monedos, y que te asura al rey Samu Karnak y cruza el nino, encontrarás un arma poderosísima de acabados en las salas y se verán unas calles, pero mantén alerta, pues el camino conduce al lugar con la victoria de si es cruzada. Entendí, el camino conduce a no sé qué, se me petardé a estas veces, vamos a ver a donde cojones nos conduce, el sitio este con mucha agua donde siempre nos ahogamos, vamos a ver a donde conduce. Seguramente que es por ahí donde que es. Pero vamos a hacer un shooting falla, vamos a ver a donde nos lleva, a donde nos lleva. Vamos a ver a donde nos lleva. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. esto lo estoy haciendo podría haber cogido para para esta vamos Hay que reconocer que se ponen mucho empeño los decoradores de Gixxin, por lo que reponeste los errores que estoy volviendo. Vamos directamente al caso. Vamos al tema. Ya puedo ir por aquí sin más preocupación de que nos salga un Gixxin. Nos salga un Gixxin. Eh, no es junto. Si se ahoga. No. Este ahoga, cabrón. Sube. Sube. ¡No! ¡No! Mapa Cliccione Cliccione Wow Que te he experimentado Aquí hay un pequeño problema Mucho está saliendo aquí Oh Palo Seguramente ya lo habré contado muchas veces Pero cuando en un juego antiguo En los modernos ya se hace menos Empieza a salir mucha munición Mucha Y mucha vida Malo Bueno, tenemos otra llave de esta Mapa recorta si el dictado es allá Pero paso está en dar vueltas El pasear Por ahí lo he estado Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver para es una cosa lleva la otra una cosa para llegar Vamos a jugar primero Lo primero ¡Ya! Por allá abajo se que no hubiera Abrimos la puerta Aquí tampoco había nada Aquí no había nada Aquí no había... Nada Hay un objeto ahí y ya está Era lo de la expansión esta de vida Ya sé dónde está Claro, ya sé dónde está Está arriba Está arriba Está arriba Está haciendo eso Para el bicho Pero me gasto menos balas de las que me he dado Por ahora Aaaaah Quedarse con la musiquilla Bien Chaco, chao Bueno, vamos Otro guardapartida por aquello de no saber qué os quiero con la boca Vamos a la catarata No hay ya en 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 la catarata